Vamos a ver ahora las... ya dijimos antes en el anterior video lo que era un sustantivo. Vamos a hablar de las distintas clases de sustantivos. Esta es una clasificación que puede ser... no necesariamente es exhaustiva, pero que nos puede servir para establecer algunas pautas. Es una clasificación que podemos decir que es semántica, que tiene en cuenta el significado. Así pues, bueno, una de las divisiones de los sustantivos, los sustantivos se pueden dividir en propios y en comunes. Un sustantivo propio vienen a ser los nombres. Si Sebastián, Luciano... Los nombres comunes, en cambio, son aquellos que designan cosas particulares, como puede ser marcador, borrador, libro, celular, etc. También otra clasificación posible de los sustantivos es que se dividen en concretos y abstractos. Los concretos son cuando designamos una cosa presente y efectiva en el mundo real. Puede ser un borradón, un pizarrón, también un libro. En cambio, un sustantivo abstracto hace referencia más bien a conceptos o a ciertos movimientos. Puede ser, por ejemplo, libertad, bondad, religión, racionalismo, entre otros. También otra clasificación posible es entre aquellos sustantivos contables y no contables. Los sustantivos contables son los que, sobre los cuales podemos establecer una cantidad. Yo puedo decir, por ejemplo, una silla, puedo decir dos sillas. Así pues, silla sería un sustantivo contable. En cambio, un no contable está referido más bien a cantidades líquidas. Por ejemplo, harina, leche, agua. Es decir, la harina no se mide en X cantidad de harinas, sino que se dice, en todo caso, eso es una medida, que son, por ejemplo, tantos gramos de harina, tantos litros de leche, etc. Después tenemos aquellos sustantivos que son individuales, y otra clasificación que podemos establecer entonces es aquella que divide a los sustantivos en individuales y colectivos. Los sustantivos individuales son los que designan una cosa individual. Por ejemplo, marcador, religión, bondad. En cambio, el sustantivo colectivo designa un grupo de cosas, como puede ser el jambre, referido a un conjunto de abejas, jauría, referido a un conjunto de perros, pandada, un conjunto de aves. Y por último tenemos los primitivos y los derivados. Esto tiene que ver un poco con la morfología. Un sustantivo primitivo sería, por ejemplo, perro, casa, libro. Y un sustantivo derivado es aquel que deriva justamente de ese sustantivo. Por ejemplo, puede ser casita, casucha, perrito, librito. Es decir, ahí cuando introducimos un diminutivo, pero también puede ser un aumentativo. Si yo por ejemplo puedo decir, por ejemplo, puedo decir portón, portazo. Son variaciones del sustantivo primitivo puerta. Eso sería todo con respecto a las clases de sustantivos. Gracias.